Señores, esto es Tres Gruperos, un saludote para todos ustedes. Estamos bajo un árbol, que yo creo que este árbol es como que un naranjo. Naranjo. Bueno, pues si tú dices que es naranjo, sí se miran las naranjas, ¿no? O es un limón. Si tú dices que es limón, pues no, yo miro naranjas. Lo que pasa es que hay unas que están así como que amarillas. Y otras, como dijeron, en mi rancho, pachichis. Exactamente, esas de las que tienen como que bolitas. Pues sí, porque ya están más secos, más para allá que para acá. Aquellas parecen granadas, mira esas que están de aquel lado. De hecho sí, pero no, ya se miran muy así como que demasiado negritas, ¿no? Estamos en un... ¿qué pasó? Demasiado negrita la fruta acá. Ah, o sea, ya discriminando los micrófonos, porque son negritos. No, pues no. No, no, lo que pasa es que estaba viendo los limones que ya están pasados, o naranjas, ¿o qué es? A ver. Oigan, a ver. Ese árbol... Acá, Nijo. A ver, a ver, a ver. Mira, aquí tienes un limón. Este... Cámara. Puedes venir, cámara, porque sí quiero mostrar esto y es neta. No, 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 ve, 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 es que qué rollo. ¡Ve, camarógrafo, hombre! Mira, mira, este es un limón. Bueno, o parece limón. Allá de arriba están unas que parecen, este, naranjas. De aquel lado, este es el único árbol que da también granadas. Allá de aquel lado, mira. De aquel lado aparecen unas cosas que parecen granadas. Y también da revistas. Allá está una arriba, mira. No, sí, todo esto da este árbol. Bueno, sí, sí, es... Pero es una revista de publicidad, ¿no? Por eso, mira. O sea, qué chido es esta cosa. De todo da este árbol. Y aparte listones. No, no, ¿dónde está? Ah, sí, es cierto. Listones rojos. Como de donde salió tu camisa. Y luego da hasta, hasta, este... ¿Cómo se llaman estas cosas? Tendedores. Tendederos. Tendederos. No, hombre, este da de todo. Mira, y hasta acá el da también. Da de todo, da de todo, hasta hormigas. Casas para hormigas, todo tiene este árbol. No te acerques tanto, chacha, ¿eh? No, ya sé, porque... ¿Qué quita lo mejor te da? Ay, a ver, espérame. No, no, chacha, dije que no vayas. Señores, esto es Tres Grupero. Yo soy el Saico. Y yo soy la chacha. Recuerde, una de la tarde en Canal 3, tu canal. Bien biológico soy. Ok, Tres Grupero. Chilo Árboles. También, aparte. Y da fregazos también. No, 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 no